Chile, Puerto Rico Y sé, hay muchas cosas que te comentan La mayoría son ciertas En las noches permaneces despiertas Esperando que yo abra la puerta Y sé, hay muchas cosas que te comentan La mayoría son ciertas En las noches permaneces despiertas Esperando que yo abra la puerta Si la calle está llamándome Y tú desvelarás esperándome Pensando que algo malo me puede suceder Dami tú tranquila, volveré Si la calle está llamándome Y tú desvelarás esperándome Pensando que algo malo me puede suceder Dami tú tranquila, volveré Estoy casado con mi mujer y estoy casado con esta esquina Una me pelea, señala y recrimina Diciendo que la otra va a llevarme a la ruina Me mira a los ojos y dice que decida Y en verdad que lo pienso Porque tanto es lo que la esquina me da Gracias a ella en esta casa no hay necesidad Y alegadamente el dinero no compra felicidad Pero no niegues que nos ha comprado todo lo demás Ay mami, sé que no te cansas de explicarme La suerte en cualquier momento puede abandonarme Sabes que quisiera quedarme Pero la calle me llama y no puedo fallarle Sé que no te cansas de explicarme La suerte puede fallarme Sabes que quisiera quedarme Pero la calle me llama y no puedo fallarle Si la calle está llamándome Y tú desvelarás esperándome Pensando que algo malo me puede suceder Dami tú tranquila, volveré Si la calle está llamándome Y tú desvelarás esperándome Pensando que algo malo me puede suceder Dami tú tranquila, volveré Dale bien, ya son las 10 pm Me tiro pa' la calle, la peineta, la FN Yo sé que tú no quieres, la jodera no conviene Pero tengo que hacerlo pa' tenerla al día a los nenes Me despido con un besito de pico Dame la bendición que en verdad la necesito No es cuestión de ambición Ni que quiero hacerme rico Es que el techo de esta casa se mantiene con delitos Y por eso es que salgo a buscarme el beso Arriesgándome a caer en el proceso Bebecita si mañana no regreso Recuérdame por si termino preso Y por eso es que salgo a buscarme el beso Arriesgándome a caer en el proceso Bebecita si mañana no regreso Recuérdame por si termino preso Si la calle está llamándome Y tú desvelarás esperándome Pensando que algo malo me puede suceder Dami tú tranquila, volveré Si la calle está llamándome Y tú desvelarás esperándome Pensando que algo malo me puede suceder Dami tú tranquila, volveré Beba, recuerda que tengo una responsabilidad contigo Pero también tengo una responsabilidad con la calle No me hagas decidir La promo en D-Baby en Rías Sniper La conexión perfecta Y sé, hay muchas cosas que te comentan La mayoría son ciertas En las noches permaneces despiertas Esperando que yo abra la puerta Y sé, hay muchas cosas que te comentan La mayoría son ciertas En las noches permaneces despiertas Esperando que yo abra la puerta No! 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 Gracias.